¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El marítimo. Uno de las fuerzas de nuestro fútbol en los 80's y parte de los 90's era llamado popularmente como el acorazado rojiverde, inspirado por los colores principales del club, el rojo y el verde. El Atlético San Cristóbal era apodado como la Naranja Mecánica de San Cristóbal, o la Naranja Mecánica Andina, este mote no es tan rebuscado, su inspiración estaba en el color principal del club que era el naranja y por la selección neerlandesa de los 70's que vestía de ese mismo color. La Universidad de los Andes Fútbol Club, equipo con mucha tradición en nuestro país, ahora conocido como Unión Local Andina desde 2017, era conocido popularmente por sus siglas, la ULA, o también como los universitarios o los blanquí azules. El Deportivo Italia, uno de los más ganadores en el balompié criollo, era popularmente apodado como los azurri, que significa en castellano los azules, esto inspirado por el uniforme de la selección italiana, ya que el club capitalino fue fundado por unos inmigrantes italianos. El Deportivo Galicia, unos de los más recordados del fútbol venezolano, sencillamente eran llamados como los gallegos, debido a que el club fue fundado por inmigrantes gallegos en la ciudad de Caracas. El Deportivo Anzoatei, equipo protagonista en la década de los 2010 en el país, con varias participaciones en torneos con Nebol, eran conocidos como la Fuerza Auri Roja, inspirado en los colores del club, el amarillo y el rojo, así como también eran apodados como el Acorazado Oriental, por su residencia en el oriente del país y el más popular de todos, el Dance, una abreviación de su nombre. El Atlético Zulia, era muy conocido como el equipo gallo, simplemente eso, realmente la razón es algo desconocida, pero era el más popular del equipo maravino, bueno, como pueden ver en la imagen, la mascota del club era un gallo, así que había coherencia con el nombre popular. Y por último, el Unión Deportiva Canarias, uno de los protagonistas del profesionalismo en el fútbol nacional, eran conocidos como los Canarios por su sobreentendido origen canario, ya que como en el caso del Deportivo Italia, Marítimo y Deportivo Galicia, este club lo fundaron inmigrantes de las Islas Canarias que residían en la ciudad de Caracas. Y bueno, hemos finalizado con la segunda parte de los apodos de los equipos venezolanos, en este caso repasando los históricos de nuestro balompié. Si recuerdan otro apodo, o quieren sugerir otros equipos históricos con sus apodos, así como también ideas para nuevos vídeos, pueden dejarlo en la caja de comentarios del vídeo, siempre estoy atento a ellos y su aportación es vital para hacer crecer el canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, y si son nuevos en el canal, suscríbete para ver más vídeos sobre el fútbol vino tinto. Sin más nada que agregar, se despide Mr. Beneco.